Porque el parque siempre se respeta y para P09 elegimos a Papaleta Y tú no te metas, no tienes freestyle, tu primera batalla era fin contra Mordekai Mordekai hermano, estás mal, tú sabes, me voy a envolver como si fueses un tamal Bienvenido al parque de difecciones, excepciones de freestyle, estoy como en Jurassic Park Tu parque sería Jurassic Park, pero él no se respeta y aquí se pone a fumar En serio que tu parque tú no lo piensas cuidar, porque existe área verde y el verde va para acá El verde va para acá, yo lo veo, me meto un gig y me enloqueo, en el parque soy quien lo parqueo Así se hace cuando veo, bienvenido al parque, no te llevas el trofeo Al final, es verdad, solo que imagina, pero no puede tener talento y no tiene autoestima Tu auto tal vez no se imagina, pero mi parque también tiene playa y hay traje, mi limusina Caíste tu limusina, estás mal o te has tomado un ayahuasca, este está más perdido que niña nazca Este quiso huir al manco capa, pero no se plazca, por mucho parque te quedaste en el huascar El mamá obvio, tan solo le queda un susto, y es por esto que el rapero no parece justo En tu parque, a ti te dan el gusto, y te voy a cachar y para camuflar, uso los arbustos Usa los arbustos, pero cojones no le pones, así será mejor que ubiques tus intenciones Ya te dije, estos son parques de diversiones, si no te pongas prepotente, no son carritos chocones ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Porte las palmas, fuerte las palmas! ¡Porte las palmas! Segunda ronda, 4x4, cuando salías libre ¡Tiempo te la basta, Janice! ¡Arrrepe! ¡Dale, compañero! A ver, quiero ver eso, de aquí, te pones en el aire ¡De todo, hermano, de todo! ¡Pero, hermano, que yo me lo quedo, hermano! ¡Tú sabes que sí, loco! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Oye, silencio menor, que ahora tú me respetas, me toca empezar y matar a este careta Ahora vas a salir herido o con muletas, ya no es parque, ahora viene la selva completa ¡La selva completa está aquí! El Mr. King Kong no te haría feliz, silencio me lo dice a mí, si yo soy Jeff the Killer Así que, go do a sleep, go do a sleep, shit, motherfuckers Si ya no tienes cojones, estás mal y no tienes malas ubicaciones Tú cojones no le pones, nosotros somos King Kong y ustedes alfajores Y usted es alfajores, mi brother, y lo dice al que vende turrones Por eso en tu batalla te quedaste sin opciones, lo próxima piensa bien antes de tomar decisiones Esto es villa salvaje, pasa lo que sea, aquí venden turrones y también te turronean Hay gente que bien rapea, y hermano, hay jurados malos que te hacen la fea Te trabas, te trabas mi pana, y tú estás tu jurado y lo valoras con ganas Esto es villa salvaje, y te trabas claro mi pana, porque por lo visto en tu villa se enreda con sus lianas No, no se ríe la consuliana, si está el monje en el templo Así que quédate tranquilo, que es lo represento Si una traba no define la carrera en el momento, toma, pa' que te vayas contento Yo soy carrero, así que la plata no me falta Ten cuidado en lo que falta, porque el rapero cuando tiene esto, va al carro y luego canta ¡Al carro y luego! ¡Bien! 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 ¡Bien!